Viprit Karni Mudra Acuéstese en su espalda. Levante las piernas junto con su espalda con las manos apoyadas en las caderas. Mantengan esta posición. Viprit Karni Mudra Viprit Karni Mudra Levante las piernas junto con su espalda con las manos apoyadas en las caderas. Mantengan esta posición. Viprit Karni Mudra Cescaldas música